Amigas, amigos, tengo que decirles de última hora que Diego Valdés no va a estar disponible mañana para el partido contra Esteli. Desgraciadamente el jugador ha recaído en una situación muscular y no lo tendremos disponible. Yo les había compartido que América iba a presentar su mejor cuadro, que tenían ese plan, pero finalmente Diego recayó. No puedo decir que sea algo normal o que sea algo que de repente sea una situación a esperar dentro del fútbol porque nadie quiere lesionarse. Pero aquí en este caso Diego, para desgracia de él, no va a estar dentro del once titular mañana contra Esteli cuando todo mundo lo requería. Sabemos que es un cerebro imprescindible, que es alguien que también nunca debe faltar en una buena alineación en un partido muy importante. Pero finalmente Diego Valdés, tampoco hay que negarlo, es un jugador que las lesiones lo han tratado mal y que esperemos que esto también se sobresalga. Y que sobre todo que ya en el equipo también empiecen a ver este tema de dosificación, de carga de trabajo muy bien planeada para que los jugadores no se les estén tronando a la hora buena. Ya pasó con Cáceres, ahora con Diego Valdés, con Henry. Uno quisieras también siempre hablar de que en los equipos no hay lesiones y que todo fluya como miel sobre hojuelas. Pero miren, también hay que decir las cosas claras que cuando empiezan a haber una cuestión recurrente de molestias musculares, de desgarres, de contracturas o dejarlo en lesiones tal cual, pues significa que tienes que dosificar. Más allá de arrepentirte, las críticas por lógica te van a caer encima, pero lejos de tomarlo a mal, debes de tratar de rectificar, de hablar con la cuestión que te rodea de tu grupo de trabajo. Como es la onda, el cuerpo de kinesiólogos, los preparadores físicos, el mismo cuerpo médico, los doctores, por supuesto, y también el cuerpo técnico, que no puede evitar, no puede obviar de que también los jugadores muchas veces te dicen que están bien, pero no. Trae una sobrecarga, ya le pasó también al cabecita Rodríguez y aquí yo no quisiera mucho entrar en el periodo de la crítica, pero es cuando un equipo no le das la pretemporada correspondiente y el América por ser campeón y lo que tú o lo que ustedes opinen, pero no tuvo el proceso correspondiente de una buena pretemporada. Pero bueno, esto no es para tirarnos tampoco al barranco, hay que hablar de lo que sigue y que mañana con el cuadro sin Diego Valdés, pues todo esté de manera adecuada, ¿no? Y también por ahí Richard Sánchez, que no ha venido entrenando con mucha normalidad. Hay que decir que mañana en el América, pues ante Real Estelí, se saquen las cosas que se hicieron mal el partido pasado, que haya mucha suerte fabricada en un buen accionar futbolístico, es cuando la suerte se le convierte en un factor de generación de éxito. Y la suerte quedó olvidada, ¿no? Por supuesto, cuando te preparas. Entonces, vamos a estar muy pendientes nosotros del último entrenamiento americanista. Esperemos no se vuelva a lesionar nadie, que ninguno vuelva a resentirse de nada en el Estadio Ciudad de los Deportes. Y por supuesto, nosotros los mantendremos, las mantendremos muy bien informados. Yo soy Jonathan Peña, cuídense mucho.